¿Qué es el laboratorio de CISCO? Para hacer sus trabajos, diseñar, implementar, redes que realmente funcionan exactamente igual que en la práctica. La idea es que ellos ganen experiencia profesional. Normalmente nosotros utilizamos dispositivos finales, la computadora, la laptop, los smartphones, pero detrás de todas estas tecnologías de usuario final hay toda una infraestructura que básicamente está compuesta por routers y switches, que son los equipos que ellos tienen aquí para trabajar. ¿Qué es el equipo de CISCO? Se han adquirido switches y routers de última generación, que son los dispositivos que hacen posible las comunicaciones en las redes. Y bueno, el hecho de que sean los equipos modernos, los equipos actuales con los que se dictan los cursos de CISCO en todo el mundo, le permite al alumno ganar experiencia con equipamiento de punta, con el equipamiento que realmente tiene una proyección de que él va a encontrar estos mismos equipos en las empresas que implementan infraestructura de redes. Con estos equipos los alumnos interactúan realmente con las características más avanzadas que se encuentran hoy en día en el hardware de conectividad de datos. Con estos equipos los alumnos, tanto los alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica como los alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas y los que vienen a llevar el curso de certificación como público en general, tienen la capacidad de demostrar, verificar ellos el funcionamiento de las redes, diseñar, implementar pequeñas redes que permitan simular las diferentes experiencias, que ellos tienen que ir comprobando y desarrollando en el transcurso del curso. Nosotros hoy en día prácticamente ya no podemos vivir sin las redes, lo usamos en la medicina, en la educación, el gobierno, en casa. Las redes se han vuelto una plataforma en la que todos los servicios prácticamente se soportan. Nosotros vemos normalmente los dispositivos finales, que es una computadora, un teléfono inteligente, una laptop, una tablet, una serie de equipos que se conectan a las redes. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso hay una infraestructura de red, que está compuesta por una variedad de routers y switches. Aquí nosotros tenemos los modelos que se suelen utilizar como un router y un switch, clásicos, estándares, que son, digamos, traen todas las especificaciones y características que se encuentran en un equipo, porque son equipos que se utilizan en la empresa. Entonces el alumno con esto se puede familiarizar. Hay una necesidad que está en crecimiento de contar con profesionales que estén familiarizados con la infraestructura de red. Y esa experiencia es la que ellos ganan aquí en este laboratorio justamente. Claro, realmente el laboratorio con el que se cuenta es un laboratorio completamente equipado, en el cual se pueden desarrollar absolutamente todas las experiencias del curso de certificación de Cisco y en general cualquier otra experiencia que los instructores, como parte de nuestra experiencia, podamos volcar aquí al laboratorio. Quedan realmente cordialmente invitados a que ustedes mismos puedan comprobar la calidad de las instalaciones. Y un laboratorio que no solamente en realidad incluye los equipos, sino es un diseño que para mí es muy interesante, el que se ha elaborado, en el cual se complementa el cableado, el sistema de cableado e instalaciones que cada módulo ha sido implementado de tal forma que los estudiantes puedan interactuar de manera muy didáctica, que se hace muy fácil el aprendizaje. Gracias.